Recibiendo el cariño de su gente, recibiendo el gran cariño de toda su gente que se ha venido esta tarde. Dice que ayer, ¿no? También fue la fiesta. Hoy es el segundo día. Y el segundo día de celebración y ahorita le sé... Caramba, ¿sabes? ¿Qué tal cuerpo para aguantar hasta hoy? Mis respetos, mis respetos. Solamente nos queda felicitarles y agradecerles por hacernos parte de su bonito matrimonio, ya que nosotros nos hemos venido desde muy lejos para hoy compartir con ellos, con todos sus familiares y con toda la fanaticada de Yarita Lissé y a Narico. Y vamos a saludar también a los familiares de los novios. ¿Dónde están los familiares de los novios? A ver, levánteme la mano la gente que quiere a los novios. Para ustedes, señoras y señores, vamos a presentar esta canción para que lo baile y lo disfruten los novios. ¡Suena, dice! ¡Vamos, dice! ¡Ey, sí, sí! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Cree en ti! ¡Y lo vas a lograr! ¡Dale! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Exclusivo! ¡Un exitazo, señores! ¡Y todos decimos fuerte! ¡Santando! ¡Santando! ¡Yarita, yarita! ¡Lissé! ¡Yarita, yarita! ¡Lissé! ¡Yarita, yarita! ¡Lissé! ¡Tira palmas arriba! Palmas y palmas, como saben, una bendecita, buena dinada de amor. Palmas y palmas, como saben, una bendecita, buena dinada de amor. ¡Que te lo suelte! Si tú te vas, amor Si tú te vas, amor Me guardan las penas ¡Cántalo! Si tú me dejas, amor Si tú te vas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido ¡Fuerte! Todo el tiempo te he amado Todo el tiempo te he amado ¡Fuerte! Te ahora me quieres dejar ¡Dime! Dime que es callado ¡Dímelo! Si nada le ha faltado Dime, dime por qué Eres más lláneas ¡Como dice! ¡Woooh! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Buencio! ¡Sagón! ¡Dime que es callado ¡Por favor! Si nada te ha faltado Nada, nada te ha faltado Y como nacimos fuerte ¡Saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando que suelta! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando que suelta para abajo! ¡Abajito, abajito! ¡Abajito, abajito! ¡Abajito, abajito, abajito! ¡Vas abajo! ¡Vas abajo! ¡Vas abajo! ¡Vas abajo y abajo y abajo! Y dice, si tú te vas amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, me quiero morirme En donde hemos vivido, cuando el tiempo te ha amado Y ahora me quieres dejar, dime que he fallado Si nada te ha faltado Y me diré por qué, eres maravillante Y vamos a cantarlo fuerte, fuerte, dices Tú hiciste seguerte, pues te lárguete Ahora, fuerte, fuerte, dices Tú hiciste seguerte, pues te lárguete Te estuve en las venas, ahora ya me las duela Eso sí, una vuertecita, vuertita, vuertita Un, dos, tres, y harina Una vuertecita, vuertita, vuertita Eso sí, ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Ahora esa vuertecita, señores Una vuertecita, vuertita, vuertita Un, dos, tres, y harina Una vuertecita, vuertita, vuertita Eso sí, cervezas arriba Leche vas arriba Sí, sí, cervezas arriba Y todos decimos fuerte, y harina Y harina, 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 y harina Palmas y palmas, vamos a ver Una vuertecita, vuertita, diablo Palmas y palmas, vamos a ver Una vuertecita, vuertita, diablo Cintura, cintura La cadera, cadera, cadera La cintura, cintura, cintura La cadera, cadera La cadera, y harina ¡Ey! ¡Ya! ¿Y dónde están las chicas enamoradas? Que levanten las manos arriba ¿Alguna vez han sufrido por amor? ¿Sufrieron? ¿Alguna vez han llorado por amor? Que levanten la mano Oh, o no Tanto varones como mujeres, Yelita Corazón, tú has sufrido por amor Sigues sufriendo Te engañó, te dejó Por él, por el otro No Vamos, Yelita Y lo cantamos Bueno Vamos a invitar a todos los amigos Si ya se viene Ese bonito cariño El buffet Buen provecho A todos los presentes Porque hoy Para poder bailar Y disfrutar Todas las canciones De Yelita Lissé Necesitamos recargar energía ¿Sí o no? Ahí está Buen provecho A todos nuestros amigos Mientras tanto nosotros Vamos a saludar A los novios Y ahorita Lissé ¿Dónde estarán los novios? Ahí está recepcionando A todos sus invitados A sus padrinos También el saludo cordial Un abrazo para ellos Para la gente maravillosa Que hoy está presente A ver, yo quiero ver ¿Por dónde están las solteras? ¿Hay solteras? ¿Sí o no? ¿Dónde están las solteras? A ver, levánteme la mano Por este lado Una, dos Por ese lado Y se vienen las solteras Por ese lado Mi madre me dice llorando Hija mía ya no sufras Por ese amor Por ese amor Que tanto daño te hizo Que nos sufra Que nos sufra Con todas las madrecitas Con amor y cariño Las madrecitas de Bolivia Madre me dice llorando Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hijo mío Tomes por ese mal Por ese mal amor Mi madre me dice llorando Mi madre me dice llorando Hijo mío Hijo mío No sufras por este mal amor Cántalo fuerte Por ese amor Que me traicionó Tomo el licor Tomo el licor Para olvidarlo Por ese amor Que me traicionó Tomo el licor Para olvidarlo Arriba las manitos Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Sabor! ¿Y dónde está la cereza? ¡Salud! Que le vayan Que le vayan a cerveza y a herida A ver ¿Y dónde están los vasitos de cerveza? ¿Dónde están los vasitos? Arriba los vasitos Y la cerveza rima, señores ¡Cerveza! Arriba, las cheras Arriba, cerveza Arriba, las cheras Arriba ¡Brindemos ya! ¡Tomemos ya, señores! En esta bonita tarde ¡Celebrando el bonito matrimonio! ¡Cántalo, cántalo! ¡Eh! Mi madre me dice llorando ¡Hijo mío! ¡Hija mía! Arriba, las cheras Por ese malo ¡Vamos, Chagrita, dice! Por ese amor Que me traicionó ¡Tomo licor! ¡Tomo el licor! ¡Para olvidarla! ¡Para olvidarla, mujer! Por ese amor ¡Que me traicionó! ¡Tomo licor! ¡Tomo licor! ¡Tomo licor! ¡Tomo licor! ¡Tomo licor! ¡Tomo licor! Los brazos salido, los palcos arriba, los brazos salido, los palcos arriba, ¡ahora! Y somo al dedito, sa-sa-sa, somo al dedito, sa-sa-sa, somo al dedito, sa-sa-sa, ahora la guardecita, la guardecita chico vamos, ¡salud! Mira va al decina, guardecina, deja vrai dansina, guardecina, ¡eh! Una guardecita, guardecita, yella guardecina, guardecina, ¿dónde está tu simultaneous? ¡Cerveza! ¡Ahora está tu cerveza! ¡Ahora está tu cerveza! ¡Para la familia! ¡Familia Ori! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Así, así! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Ey! 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 ¡Sí, sí! ¡Sabor! ¡Dos! ¡Dos cervezas! ¡Dos cervecitas, mamá, por favor! ¡Vamos a bretar de arena! ¡Dos! ¡Dos paseñas! ¡Cuidado! ¡Dos guaris! ¡Onde está la guaris! ¡Hay cervezas! ¡Hay cervezas tú que nunca los dejas! Nuevamente los pasos me encontré ¡Cantando fuerte! ¡A las cantinas donde la vida no vale nada! ¡La misma mesa los mismos a mí! ¡Voy a tomar! ¡Para poder olvidarlo! ¡Y ahora lo cantamos fuerte, fuerte! ¡Dos! ¡Dos más! ¡Ey! 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 ¡Dos! ¡Dos cervezas más! ¡Dos cervezas! ¡Muy! ¡Ey! 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 ¡Ey!bue! ¡Ay, Cantando fuerte! ¡Y aquí! ¡A las cantinas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí! Dos cervecitas más. Dos cervecitas más, por favor. ¡Vamos a brindar, Yarita! ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están? ¡Patricio! ¡Ahora! ¡Buen, buen, buen! ¡Para olvidarla! ¡A ella! ¡Para la institución musical banda instrumental! ¡A las cantinas donde la vida no vale nada! ¡Mi gran oruno! ¡La misma mesa, los mismos amigos! ¡Voy a tomar! ¡Voy a tomar! ¡Ey, ey, ey! ¡Para poder olvidarla! ¡Y ahora lo cantamos fuerte! ¡Dos más! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dos cervezas más! ¡Cómo viven la vida! ¡Y hoy tomo para olvidarlo! ¡Y unidos que miras! ¡A ese grato amor! ¡Ey! ¡Fuerte! ¡Dos más! ¡Dos! ¡Ey, ey, ey! ¡Dos cervezas más! ¡Dos cervezas! ¡Y hoy tomo para olvidarlo! ¡A ese grato amor! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Si estoy tomando, si estoy llorando, eso es por ti! ¡Así tomando, así borracha te olvido! ¡Dos cervezas más! ¡Si estoy tomando, si estoy llorando, eso es por ti! ¡Así tomando, así borracha te olvido! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Una vueltecita y otra muertecina! Una vueltecita y otra muertecina! Una vueltecita y otra muertecina. ¡Ese es el paseo pasado! ¡Uhhh! ¡Y ese es pasino, mueve la cadela! ¡Ese es pasino, mueve la cintura! ¡Ese es pasino, mueve la cadena! Y dice Las apariencias se engañan Y la maestro Solo con fracaso Si o no chicas Tengan cuidado Cuidado chicas No se enamores Si, si Eh, eh Procure Procure y no enamorarse con el corazón Carabemos Corazones no sabemos Carabemos, corazones no sabemos Claro Cántalo Aparentaba ser bueno Aparentaba ser buena De muy buenos sentimientos Bonita venía Ay, ay, ay Aparentaba ser bueno Cantando De muy buenos sentimientos Las apariencias Brian Las apariencias se engañan Nuestro amor solo con fracaso Las apariencias se engañan Nuestro amor solo con fracaso Arriba, 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 arriba Hey, hey, hey Las apariencias se engañan Y las nuestras solo con fracaso Y todo es corto y pulga Por infiel ¿Qué más? Semperoso ¿Qué más? De Diego Dilo, dilo, Llanita Un zorro Un zorro Que se come a todas A todas las muchachas Muchachas que se borrachan Sí, sí Ahora Cántalo, Llanita, dice Ya no me busques, borracho La nuestra se ha terminado Ya no me busques, borracho Ya no me busques, borracho Ya no me llames, ya no me mires La nuestra se ha terminado Ahora ¿Cómo dice? Me voy porque no supiste Adorar un amor sincero Cántalo, cántalo fuerte Me voy porque no supiste Valorar un amor sincero Arriba la mar y dos Arriba, arriba, arriba Olvídame como de ti ya me olvidé ¿Cómo dice? ¿Qué vas a hacer? Solo buscarte otro querer Olvídame como de ti ya me olvidé ¿Qué vas a hacer? Solo buscarte otro querer Olvídame, olvídame, olvídame Que no me busques Que no me llames Es el pasito, chicas Y sa, 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 sabor Dale, 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 dale Y una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y ahorita Ahora Sa, 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 salud Sa, 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 salud Sa, 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 salud Dale, 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 dale Ahora Y sé que tu pareja vamos a bailar Sé que tu chiquita vamos a gozar Sé que tu pareja vamos a bailar Sé que tu chiquita vamos a bailar Hey, 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 hey y cómo decimos Unita mas, unita mas, unita mas, unita mas, unita mas sonrita Y como dicen las mujeres a los varones Si es que sube, ¿qué pasa, Yarita, si sube los varones? Si sube, ¿qué pasa? Se quedan dormidos Ya no hacen arrancar, ya no hace funcionar el compañero Si sube, se rebalan Oye, ¿y los varones qué decimos? La mujer ella no aguanta, ¿sí o no? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? La, 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 la Sí, sí Buen provecho, buen provecho, buen provecho, caramba Disfruten de la riquísima comida que los novios, pues, ¿no? Con muchísimo cariño para todos sus invitados nos ha preparado una riquísima comida, disfruten, disfruten. Claro, entre nosotros queremos saludar a los señores padres, a los familiares de los novios, para Jacinto Almendra Mamani, para Felipa Mamani Colque, para Natalio Atanasio Moyo y Lidia Condori Mamani en el cielo. Y también queremos saludar a la familia Almendra Mamani. ¿Dónde está la familia Almendra Mamani? Ah, por ese lado están, de razón, tan contentos, tan felices. A ver, la familia Atanasio, ¿dónde está la familia Atanasio Condori? La familia Atanasio Moyo, que levante la mano, buen provecho por ustedes. Mientras ustedes van disfrutando este exquisito plato, nosotros queremos saludar también a los señores padrinos, La cintura, la cintura, chicas. Claro, ¿dónde están los padrinos? A ver, ¿dónde están los señores padrinos? ¿Dónde están los señores padrinos? A ver, los padrinos de religión. Para Roger Carvajal, vamos ahí para Willy Gustán, para Rubén Flores. A ver, ¿dónde están los chicos de la banda? Muy bien. ¿Dónde están la mancha más alegre? A ver. Oruro, en la mancha más alegre, para el bloque primo por siempre, a ver. Los primos por siempre. Vamos. Los primos por siempre. ¿Dónde están los primos por siempre? ¿Dónde están los primos por siempre? ¿Dónde están los primos por siempre? ¿Dónde están el grupo más alegre? 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 Aprovecha, aprovecha. Aprovecha, aprovecha. Y así es. Las chicas a ver. Y todas las mujeres levanten la mano. 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 Una vueltecita a las mujeres. 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 Abajito suavecito. Suavecino, abajino, suavecino, abajino, suavecino, los amigos de la banda, los solteros, jovencitos, chibolitos, los amigos de la institución musical banda instrumental, mi gran Oruro, para los chicos de vino, ahí está, puro colágeno, chibolitos, ellos no pasan de los 27 años creo, Vamos a ir con más canciones, adelante, y dice, ahí, vamos, no me busques, si me llames, por favor, que no me busques, y ahora como decimos, como decimos, fuerte, vamos a ir, por vivo, por vivo, Sí, sí, con fuerza, con fuerza, así, así, por vivo, por vivo, sí, sí, con fuerza, con fuerza, tu chinita, tu chinita, si me amas ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde estás? Te decías que me amabas Decías quererme Yo te quise, te adoraba Pensando que me amabas ¿Dónde están tus juramentos? ¿Dónde están? Que nunca me Que nunca me dejarías, mujer Mira como tú me paras, con desprecios y traición No me busques, no me llames Porque tú, tú que me amaste, te burlaste y jugaste Te burlaste de mí, acabando mis ilusiones No me busques, no me llames Porque tú, nunca me amaste, te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Arriba la marido, arriba, arriba, arriba Y dices, te acordarás de mí, cuando te das cuenta Y a pesar de tus errores, yo estaba para ti ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba la marido, arriba, arriba, arriba Que nunca me amaba ¿Dónde están tus juramentos? ¿Dónde están tus juramentos? Que nunca me... Que nunca te dejarías amor Mira como tú me pagas Con desprecios y tradición Y todo lo que andaba fuerte No me acuspes, no me llames ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Que nunca me amaba Te burlaste y jugaste Acabando 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 con mi vida No me acuspes, no me llames ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Que nunca me amaba Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Te fuiste Acabando está mi vida ¿Y dónde está? ¿Dónde está la familia? La familia Ramos La familia Mamadi Felicidades Patricio Patricio Gimia ¿Cómo dice? No me acuspes, no me llames ¿Por qué? ¿Por qué tú? Nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando Acabando con mi vida Cuando amastes no me llames ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Y ese pasito, báinalo Ese pasito, rico, rico, rico Ese pasito, bónsalo Ese pasito, rico, rico, rico Que no me busques Que no me llames Ya visitamos por favor Eso ¿Y cómo decimos? Que no me busques Que no me llames Que no me busques Que no me llames Que no me busques Que no me llames No, 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 no ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? Arriba ¿Dónde están las mujeres? Salud, chicas ¡Ahorita, dice, vamos! Cintura, cadera ¡Eso! Cintura, cadera Así, así Cintura, cadera ¡Eso! Llarita, llarita Para ti La gente más alegre La gente más chelera La gente más alegre Cintura, cadera, cadera Cintura, cadera, cadera ¡Ey! ¡Vamos! Y ahora Soy mundo saltando Valores y mujeres arriba Eso, 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 eso Llarita, cadera, cadera ¿Y dónde está la cerveza? Vamos a ver Levantamos las cervezas arriba, José Ahí, ahora Dale ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Salud ¿Y dónde está la cerveza? Salud ¿Y dónde está la chelita? 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 ¡A ver! ¡Un momento! ¡Salud! Ahora Yo quiero ver a los varones que están tomando su cerveza A ver ¿Dónde están los varones que están brindando su cerveza? Por aquí Por allá ¿Los familiares de los novios se están tomando sí o no? ¿O se han venido vicios? ¿Qué ha pasado? Por favor Levánteme los vasos ¿Cuántos dicen salud por ahí? A la derecha, a la izquierda para ustedes El saludo ¿Y las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres que toman con su plata ¿Dónde están? A ver ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿De pura cerveza? ¿Dó cerveza? ¿Dó cerveza? ¿Dó cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde están los gorditos solteritos? ¿Dónde están los gorditos solteritos? Solteros de segunda mano Solteros quemados ¿Dónde están los solteros colágenos? A ver Por este lado los chicos de la banda Ahí está para ellos Los solteros Con cero de experiencia Y recordamos esta canción que dice Amigo Ale Amigo Amigo Sirve bien a copa por favor Vamos a brincar y a vitalice Salud Vamos a tomar por los novios Patricio Y Evia ¿Dónde está Patricio? Y ahora todo el mundo saltando, saltando ¿Cómo dice? ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Abaquito! ¡Abaquito! Abajito, abajito, abajito ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! Y abajo, y abajo Y abajo Y dice ¡Ahora! Amigo Amigo Sirvanme una copa Esa copa llena Quiero enviagarme ¡Esta cocharita! Amigo Que la despreciando Todo mi cariño Y se fue Y se fue Amigo 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 Ya no me interesa Lo que diga de gente Se ando borracha Por tu amor Por tu amor Amigo Amigo Ya no me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Que la despreciando ¿Por tu amor se siente tomando? Por él Tomaré 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 Buena Tomaré Y dónde está la cerveza Chicas, arriba la cerveza, chicas ¿Hay cerveza, sí o no? ¿Dónde está la cerveza? Se sirve, mamá, no se sirve ¿Y dónde está la cerveza de los varones? ¿Dónde está la cerveza de los varones? Ahora, todos decimos fuerte, todos fuertes, fuertes Vamos Y dónde está la cerveza ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Yo, 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 sírvete lleno Salucha, salucha, cántalo ¿Dónde están los varones? Amigo, sírvame una copa Esa copa llena de hoy me agarran Amigo, ¿cómo dices? Él ha despreciado Amigo, ya no me interesa Lo que diga la gente Siendo borracha Por tu amor ¡Séngalo fuerte, fuerte! Amigo, que ya Ya no me interesa Lo que diga la gente Siendo borracha Por tu amor Tomaré 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 Ahora Ya no me interesa Lo que diga la gente Siendo aborracha Por su amor Y la mujer es, vamos Amigo, amor Amigo Yo no me interesa Lo que diga la gente Si te tomates por ella Por su amor Tomaré 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 Ahora Y la palma, palma hasta arriba Los brazos, brazos hasta arriba Las palmas, palma hasta arriba ¿Cómo dice? Pasito por aquí, pasito por ahí Pasito por aquí, pasito por ahí Pasito por aquí, pasito por ahí Y la vuelta Esa vuelta, la vuelta sensual Esa vuelta, la vuelta sensual Esa vuelta, la vuelta sensual Yo me sigo fuerte Como te gusta Oh, te gusta Oh, te gusta Y ahorita, y ahorita Oh, te gusta Oh, te gusta Oh, te gusta Y dónde está la soltera ¿Dónde? Dónde está la soltera ¿Dónde está la soltera? ¡Ale, chicas! ¡Toma que toma tu cerveza! ¡Toma que toma tu chelita! ¡Toma que toma tu cereza! ¡Gracias a los amigos de J.I.M., representaciones para los amigos de ARJ, sonido nexo y el gran balón! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡El orgullo boliviano! ¡El orgullo boliviano! ¡Dame ganas cervezas! ¡Salud! ¡Arriba, arriba! ¡Eso sí! ¡Y dice! ¡Eso sí! ¡Muévanse! 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 ¡Eso! ¡Muévanse! ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¡Arriba, las mujeres! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Sí! ¡Muévete, que muévete! ¡Muévanse! 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 ¡Solvieron! ¡Se nos malograron las pantallas! ¡Se nos salda! Bueno, pensar que se me lograron las pantallas, se me lograron. ¡Se voy! Hasta fin de año Vamos a ir No puedo seguir subiendo Antes de enterarse De lo nuestro, mi amor No es pecado quererse No es pecado amarse Porque tú tienes un dueño Y ahora lo cantamos fuerte, fuerte Hasta cuando yo sé bien Amante Hasta cuando yo seré Quiero ya dejarte Alejarme de tu amor Pero mi corazón Se me va a perder Quiero ya dejarte Alejarme de tu amor Pero mi corazón Se me va a perder ¡Biena! ¡Eso sí! ¡Biena! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! Bueno amigos de la institución musical ¡Banda instrumental! ¡Mi gran Boruro! ¿Dónde está mi gran Boruro? ¡Ahí están los chicos joderos! ¡Vamos! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Oye! ¡Pero qué guapos los chicos! ¡Ah! ¡Qué hermosos! Los chicos se han venido ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡No se ha venido Nuestro amor no es pecado quererse, no es pecado amarte, porque tú tienes mi dueño, hasta cuándo yo seré tu amante, hasta cuándo yo seré tu fiel amante, quiero ya dejar, alejarme de tu amor, pero mi corazón, se mira a perderte, quiero ya dejarte, alejarme de tu amor, se mira a perderte, arriba, 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 hay que vivirlo, prohibido, no importa, no te voy a poder amar, como dices, hay que vivirlo, prohibido, no importa, no te voy a poder amar, prohibido, 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 prohib Llorita, 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 llorita. Dice, arriba. ¿Y dónde está la cereza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba la cereza, ¿dónde está? ¿Dónde están los novios? Los novios están invitados al escenario. Arriba. Zapateadito. Eso, zapateadito Así, así, zapateadito Eso Dale, dale, dale Sigue Se acabó Arriba, las chicas solteras Los varones ¿Dónde están los varones? 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 ¿Solteros? Y todos los varones Levante la mano 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y mueve la escalera Mueve la cintura 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 Abajito, abajito, abajito Suavecito, suavecito, suavecito Abajito, abajito, abajito Suavecito, suavecito, suavecito Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¿Dónde está el lobo? Mueve la pompa Mueve la pompa Mueve la pompa Mueve la pompa Van abajo, abajo, abajo Van arriba, arriba, arriba Van abajo, abajo, abajo Van arriba, arriba, arriba Salud Bueno, vamos a saludar una vez más a Patricio y Elvia ¿Dónde está Patricio y Elvia? Lo recí casadito, como siempre Que suban las chicas, que suban Recepcionando a cada uno de sus familiares, invitados Para poder disfrutar en esta bonita noche Porque la fiesta recién comienza Pero qué chicas tan guapas, ¿ah? Claro Chicas, ustedes son de aquí, de Chayapata, ¿no? Se han venido para Ocasio Ah, se han venido desde Chile Ah, de un alto auspicio Ay, ay, ay Chichichile Bueno, pero la familia son, tu mami es de acá, claro Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos De Bolivia, que radican allá en alto auspicio En Quique Chile En Arica Oye chicas, a ver una vueltecita A ver, por favor Una vueltecita sin miedo Te muestren lo que Dios les dio, por favor, a ver Y esa vueltecita, vueltecita, vueltecir Una vueltecita, vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita, vueltecita Abajito, 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 abajito Y vas abajo, y vas abajo Y vas abajo y abajo y abajo Y mueve la cadera, mueve la cintur Mueve la cadira, mueve la cintura Mueve la cadira, mueve la cintura Mueve la cadira y mueve A ver, para, para, para Un ratito, por favor Yo creo que las chicas aquí están un poco nerviosas, tímidas Se les ve un poco tímidas Está bien que seamos feos, pero no es para tanto, chicas No nos tengan miedo, por favor A ver No, chicas, no les hagan caso Ellos quieren una foto Ellas quieren una foto Han venido por Yarita ellos No han venido por ustedes monstruos Así que no se emocionen Bueno, señoras y señores Vamos a seguir, vamos a continuar Aquí está bonita fiesta Y también para los amigos, los más guapos de Bolivia, Oruro Nuestros amigos de la banda instrumental Mi gran Oruro Para ellos que están disfrutando Vamos, señores Ahora Y cantamos esta canción Vamos a volverla a cantar Dice Cortavenas Para que ustedes lo bailan Dice Sí, sí, sí ¡Eso! ¡Sabor! ¡Crenti! Y lo vas a lograr Hoy es para hoy Y ahora todos decimos Yarita Yarita, Yarita, Yarita Lice, Yarita, Yarita Lice, Yarita, Yarita Lice, y las palmas arriba Palmas y palmas, vamos a ver Una palmas y palmas, vamos a ver Una palmas y palmas, vamos a ver Y dice ¡Cántalo fuerte! Si tú te vas, amor Si tú te vas, amor Si tú te vas, amor ¡Fuerte! Recuerdo las venas ¡Ahí! Si tú me dejas, amor ¡Fuerte! Prefiero morirme ¡Tanto tiempo! Tanto tiempo hemos vivido ¡Todo el tiempo te ha amado! ¡Vamos, Charita! Y aún no me quieres dejar ¡Dime! Dime que he fallado ¡Dímelo! Si nada te ha faltado ¡Que lo canta las mujeres! Dime, dime por qué Dejeras marcharte ¡Cómo dice! ¡Woo! ¡Fuerte! ¡Sabor! Dime que he fallado Si nada te ha faltado ¡Dímelo! Ahora por qué quieres Marcharte, mi amor Y ahora todo ¡Saltando! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando mi estrella! ¡Sí! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando mi estrella! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Chicas! ¡Abajito! 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 ¡Mira! ¡Mira cómo ven estos chicos! ¡Oye Willy Rojas! ¡Díselo! Si tú te das amor Me engordo las venas ¡Vamos Chavita! ¡Vamos Chavita! Si tú me dejas amor Si tú me dejas amor Prefiero morirme ¡Vamos Chavita! ¡Vamos Chavita! ¡Fuerte! Todo el ritmo te ha armado ¡Cándalo! ¡Cándalo! Y ahora me quieres dejar ¡Dímelo! Dime en qué estoy llamo ¡Dime por favor! Si nada te has faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte ¿Dónde está la mancha más alegre? Vamos a ver ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Arriba! ¡Que levante las manos arriba! ¡El grupo más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡Y todos decimos ahora! ¡Vamos Chavita! ¡Y ahorita! ¡Y ahorita! ¡Y ahorita! ¡Lice! ¡Y ahorita! ¡Y ahorita! ¡Lice! ¡Y ahorita! ¡Y ahorita! ¡Lice! ¡Tira palmas! ¡Palmas y palmas! ¡Cándalo a ser! ¡Una vez te sienta! ¡Vueltina a mi amor! ¡Palmas y palmas! ¡Cándalo a ser! ¡Una vez te sienta! ¡Vueltina a mi amor! ¡Sientelo fuerte! ¡Buena! Si tú te vas amor ¡¿Cómo dices? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Tanto las venas! ¡Ale! Si tú me dejas amor ¡Oye! ¡Si tú me dejas amor! ¡Fuerte! Quiero morirme ¡Tanto tiempo! Tanto tiempo hemos vivido ¡Tanto tiempo te ha amado! ¡Ahora! Y ahora me querés dejar Dímelo Dime que he bailado Dime por favor Si nada le ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Y todo lo que ha dado fuerte, fuerte Dice Si no hiciste seguirte Pues lárgate Fuerte Descubriás la pena Ahora ¿Cómo dices? Si no hiciste seguirte Pues lárgate Descubriás la pena Ahora No hay menos pena Eso sí Una muertecita, muertita, muertita Un, dos, tres, la vida Una muertecita, muertita, muertita Eso sí ¿Dónde está la silvestre? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba la cerveza Ahora la muertecita y herida Una muertecita, muertita, muertita Un, dos, tres, la vida Una muertecita, muertita, muertita ¡Ey, ey, eso sí! ¡Mujeres arriba! ¡Ey, ey! ¡Mujeres arriba! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Mujeres arriba! ¡Ey, ey! ¡Y todos decimos chicas! Ahora fuerte Y ahorita, y ahorita ¡Sí, sí! Y ahorita, y ahorita ¡Sí, sí! Y ahorita, y ahorita ¡Sí, sí! Quiero por más arriba La mancha más alegre de Chayapata Chayapata, Oruro Chaya, Oruro Chaya, Oruro Arriba Arriba El bloque más alegre ¿Quién bloque más alegre? ¿Dónde está? El bloque más alegre ¿Dónde está? El bloque más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Salud! ¡Alegrita, arriba! ¡Ey! ¡Sí, al capo! ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! Bueno y ahorita Tenemos los regalitos A nombre De J y M Para nuestros amigos De J y M Eventos Gracias Ahí tenemos los regalos A ver Vamos a regalar Y bueno, vamos a saludar A los novios Claro y ahorita Patricio Patricio y Elvia ¿Dónde están los novios? A ver Y ahorita Vamos a regalar ¿Qué te parece si cantamos? Regala, regala, regala Tengo muchos regalos Por este lado A ver, por favor Suculento Bueno Ayuda a regalar Yo pienso que los novios Están ocupados Recibiendo a sus invitados Pero voy a cantar este tema Tú y yo Hasta el fin del mundo Mi amor Así que esta canción Con mucho cariño Va dedicado para los novios Adelante, por favor Vamos a regalar Y a la linda Lissé Para la gente Marce Lille Para ustedes A ver, por favor Con cuidado Con cuidado Y a la linda Lissé Ay, el amor Como Charita dice El amor Pero Patricio Y Elvia ¿Dónde están los novios? Y como decimos Ahora dos Lissé 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 Con sabor Chichi Con cariño para ti Cántalo Con Lissé Para ti Patricio Y Elvia Fuerte fuerte No sé cómo ni cuándo empezó Yo no sé Estás en mí Y eres fuerte Lissé 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 No sé cómo ni cuándo pasa Fuerte Fuerte Estás en mí Y me haces muy fuerte Ahora Eres Eres mi complemento Eres Eres Lo que buscaba Eres Eres mi complemento Eres Arte Lissé 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 Hasta Hasta el fin del mundo Te prometo Te prometo Amarte Hasta Fuerte Te prometo Amarte Hasta la muerte Los dos Los dos Hasta el fin del mundo Y la palma se arrebenta Los dos ¿Quién quiere que bailen? A ver, ¿dónde está la parejita? Juan, ella Déjame a la parejita A ver, por favor Agarraba de la mano Tómense de la mano Tómense Tómense de la mano Tienen que bailar Ahora Como dicen todos Y que Es mi vacia Es mi vacia Es mi ven amor Es mi vacia Es mi vacia Es mi ven amor Es mi vacia Es mi ven amor Esa Chayapata Oruro Sí, sí ¿Dónde está la mancha Es de Chayapata Oruro? Chayapata Buscaba Puente Eres mi complemento Eres Parte Fuerte, fuerte Dice Eres mi complemento Eres Cántalo Eres mi complemento Eres Parque de mi Fuerte, justo Los dos Hasta el fin del mundo Soy yo Soy yo Soy yo Hasta el fin del mundo Te prometo Te prometo amarte Hasta Hasta la muerte Te prometo amarte Hasta la muerte Los dos Los dos Hasta el fin del mundo Arriba Chayapata Oruro Chile Te prometo amarte Hasta la muerte Cántalo Te prometo amarte Hasta la muerte Hasta la muerte Hasta la muerte Las dos Hasta el fin del mundo Y tengo las manos arriba ¡Eh! ¡Vamos las manos arriba! ¡Sí! Tengo las manos arriba ¡Sí! ¡Eh! Tengo los brazos arriba ¡Sí! Ya nos vamos, ya nos vamos ¡Vamos, nos vamos! Y se viene el siguiente grupo ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Zapateaditos! ¡Ya está! ¡Zapateaditos! ¡Ya está! ¡Zapateaditos! ¡Ya está! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¿Cómo dicen? Primero a las señoritas Por favor A las señoritas Por favor ¡Sabor! A las señoritas Ahora ya ahorita dice ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Y una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡J.M. ¡Eventos! ¿Dónde están las cerezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¡Y nos vamos! ¡Eventos! ¡Vasito de licor! ¡Sabor! ¡Con esta canción nos vamos! ¡Gracias a los señores novios! ¡Gracias a los novios! ¡Con este tiempo nos vamos! ¡Hasta la próxima Chayapata! ¡Ahora! ¡Vamos a salir señores! ¿Cómo dicen? ¡Chayapata rica! ¡Ey! Ando tomando yo en las cantinas ¡Fuerte! ¡Cantamos ya, linda! ¡Es para! ¡Como que! ¡De mi corazón! ¡Fuerte, fuerte! A ver, no importa si sepa ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! La estoy destrozando ¡Y en cada vaso! En cada vaso que tomo ya se va ¡Ay, mi vida ya se va! ¿Qué? ¡Tomando licor! ¡Fuerte, fuerte! ¡Un vasito de licor! ¡Esto es tan! ¡Vasito de licor! ¡Vasito de licor! ¡Y no sabes! ¡De mi amor! ¡Esto es tan! ¡Vasito de licor! ¡Vasito! ¡Y no sabes! ¡Tú sabes! ¡Esto es mi amor! ¡Él es culpable! ¡Arriba la mano y dos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí! ¡Ya vos! Y ahorita dice, yo quiero ver por dónde está la familia de los novios ¡Y llegaron los novios! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Para el compadre Calamarco! ¡Vamos Patricio! ¡Vamos Patricio! ¡Y ese pasito a los novios! ¡Ese pasito a los novios! ¡Ese pasito a los novios! ¡Y ese pasito a los novios! ¡Y una vueltecita a los novios! ¡Una vueltecita a los novios! ¡Una vueltecita a los novios! ¡Pero qué tal hermosa la novia! ¡Hermosísima! ¡Bella, bella! Quiero olvidarte, yo quiero que sepas Que ando compando yo en las cantitas Si cada vaso Un borracho es para olvidar, es para arrancar De qué, de este corazón, Yarita Alguien me engorda si se me acabando Esta mi vida estoy destrozando En cada vaso que tomo ya se va Ay, mi vida ya se va Tomando un vasito Un vasito de licor Vasito de licor Vasito de licor Tú sabes de mi amor Tú sabes Eso, sal Pasito de licor Pasito de licor Tú sabes de mi amor Él es mi padre Y de este pasito Eso, de este pasito Así, así De este pasito Eso, gracias Patricio Gracias, Elia Y a los abrinos Roger Cabajal Verónica Charazar Willy Guzmán Dijo, siás bien Padre San ų Pazito de licor Pasito de licor Pasito de licor Pasito de licor Tú sabes, mi amor, eres culpable Jueve la cadera de la cintura, jueve la cadera de la cintura Jueve la cadera de la cintura, jueve la cadera de la cintura Y ese pasito, eso, ese pasito Y ese pasito Los novios Vamos Rubén, Flores, Jifre, El Virachoque Ese pasito a los novios Ese pasito a los novios Ese pasito a los novios Y zapateadito, sasa, sasa Zapateadito, sasa, sasa Vamos Patricio, vamos Serbia Una bandecita, Patricio Una bandecita Y una bandecita, Patricio Una bandecita, Patricio Nos vamos, muchas gracias Y mire como baila, Hermia Mire como baila, Hermia Y a nos vamos Chao, chinita Chao Chao, chinita Chao Chao, chinita Chao Chao, chinita Chao, chinita con chinita Chinita de chinita Bueno, nos despedimos, gracias Se viene La dimensión se acabó Gracias Gracias, permiso Pero te ves muy linda Pero te ves muy linda El novio afortunado Ya nos vamos Gracias, nos despedimos Ven en el tema Y dice Hey, chistí Chao, me dice llorando ¿Qué dice, señorita? Hija mía, ya no sufras Y no llores, hija Por ese amor Que tanto daño Que tanto daño te hizo Y de esta canción Nos vamos Gracias Gracias Gracias, nos vamos Mi madre me dice llorando Hijo mía, no sufras Por ese amor Cántalo Mi madre me dice llorando Hijo mía Hija mía, no sufras Por ese Cántalo fuerte Por ese amor Que estás traicionando Tomo el licor Tomo el licor Para olvidarlo Cántalo fuerte Por ese amor Tomo el licor Para olvidarlo Arriba la marita Arriba, arriba La novia Para el marañón ¿Dónde está el marañón? ¿Y dónde está la cerveza? Salud A ver, Bolivia Con la cerveza arriba ¿Dónde está la guari? Chayapata Chayapata Que levante su guari Arriba, arriba Arriba Ahora y ahorita dice La cerveza para arriba Cómo dice, cómo dice Cerveza, arriba La chera, arriba Cerveza, arriba La chera, arriba ¿Y dónde está la mujer? Arriba ¿Dónde está la mujer? A ver ¿Dónde están las mamitas? Arriba las madrecitas Y dice La gente de Perú ¡Oh, sí! Mi madre me dice llorando Hijo mío Hijo mío Lo tomes por ese mal Mi madre me dice llorando Y camina Para nosotras por ese mal Por ese amor Que me traicionó Para yo Dice Como el litor Para olvidar Y la novia Por ese amor Que me traicionó Que me traicionó Como el litor Para olvidar Arriba las madridas Arriba, arriba Arriba, arriba Dice Si tú me quisieras Como yo te quiero Si tú me amaras Como yo te amo Daría mi vida Hace lo quebrose Daría mi vida Hace lo quebrose ¡Ey la novia! Si tú me quisieras Como yo te quiero Si tú me amaras Como yo te amo Daría mi vida Hace lo que pase Daría mi vida Hace lo que pase Eso Esto es Los brazos arriba 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 Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos letra ti hunter Zamp offset Yeahpes Los novios Ya nos vamos Zamp�에서 La mano Ahora perception Ahora los padrinos Ahora los padrinos Vamos Y una punched La mano Una Mitata La mano La mano Y Divine Abajito, 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 abajito Y vas abajo, y vas abajo, y vas abajo, y abajo, y abajo Y una vueltesita a los novios Mueve la escalera, mueve la cintura ¡Ey! ¡Se acabó! Gracias